Estamos en vivo desde el restaurante Mi Casa en Livingston Muchas gracias por la invitación, compa Eric Le enviamos el corredazo del Chepe Suena, compadre Lo que no sirve estorba es un dicho que me gusta Aunque mi casquetes corto me la paso de cachucha De abajo para arriba, de los arcos para el norte Pocos saben lo que hago, los demás ni me conocen Cargo una pol compacta nada más pa' no andar solo Y aunque no soy nada santo, en Los Ángeles me rolo Y respaldo mis acciones porque no le debo a nadie Más que a Dios las bendiciones y la vida a mi madre Y hablando de diversiones, me encanta el alboroto Si se me pega la gana le monto a mi cuatrimoto Pa' los trompos son las fuerzas, pa' las damas mi cariño Pa' mi gente yo soy Chepe y un misterio me ha pedido Con la banda se acelera el pulso de mi corazón Y ni se diga cuando escucho carcajearse el acordeón Como el zorro soy astuto, como el sabio calladito Y ahí vamos poco a poquillo, pisoteándole al millón Cuando han dicho que la sombra es la mejor compañera Tengo pocas amistades, pero sé que son sinceras Y en amores no pregunten, siempre llego con la pista Y en lugar de que me asusten, me divierten las conquistas Me he llevado a domicilaciones y fracasos en la vida Pero a todo laberinto se le encuentra una salida Seguiré firme en los pasos, ejemplares de mi viejo Para todos mis carnales un abrazo bien parejo